¡Vamos a levantar las manitos arriba! ¡La gente más que un día lo logró! ¡Todas las manos bien arriba! ¡Está haciendo palma! ¡Está haciendo palma! ¡Esto dice el sonido de la pista! ¡Muy bien! Está pensando en ti Me dijo si cuando la vi Me dice que te quiere Y dice a verte una vez más Y olvide ya lo pasado Ya no quiero sufrir más Lo nuestro se ha terminado Por ser chica presumida Y olvide ya lo pasado Ya no quiero sufrir más Lo nuestro se ha terminado Por ser chica presumida Presumida Deja de rogar mi amor Jugaste con mi corazón Presumida No, no, no tendrás perdón Tienes tiempo presumida 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 Deja de rogar mi amor Jugaste con mi corazón Presumida No, no, no tendrás perdón Tienes tiempo presumida Presumida Quiero ponerme a beber Un cigarrillo fumar A la mujer que mató Mis sentimientos iré a buscar Tú no debiste jugar Con mi tonto corazón Lo que has hecho con mi amor Te juro pronto vas a pagar No estoy triste No es mi llanto Es el humo del cigarrillo Que me hace llorar ¿Quién te crees? Una diosa Floremosa Floremosa Que algún día Se marchitará No, 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 no No, 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 no 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 No estoy triste No es mi llanto Es el humo del cigarrillo Que me hace llorar ¿Quién te crees? Una diosa Floremosa Que algún día Se marchitará Eres tan bonita Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentira Con mentira Mentirosa Eres tan bonita Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentira Con mentira Mentirosa Dices te quiero Te quiero mi amor Dices te amo Con loca pasión Pero no lo dices Con buena intención Porque tú no tienes Tú no tienes corazón Dices te quiero Te quiero mi amor Dices te amo Con loca pasión Pero no lo dices Con buena intención Porque tú no tienes Tú no tienes corazón La fiesta La fiesta Que yo era para ti Y yo era para ti Los dos para las buenas Los dos para las balas Pero siempre es el fin A ti se te olvidó Mataste que el amor Tan dulce como miel Tan puro como el agua De mi manuidad Por eso es que me voy Y no me da dolor Que sepas que otro amor Es dueño del cariño Que una vez perdí Golpe con golpe Yo pago Beso con beso Devuelvo Esa es la ley del amor Que yo aprendí Y yo aprendí Golpe con golpe Yo pago Beso con beso Devuelvo Esa es la ley del amor Que yo aprendí Y yo aprendí Y por eso Golpe con golpe Yo pago Beso con beso Devuelvo Esa es la ley del amor Que yo aprendí Y yo aprendí Golpe con golpe Yo pago Beso con beso Devuelvo Esa es la ley del amor Que yo aprendí Y yo aprendí Son la fiesta Lumbia Vuelvo Conector Lumbia Conector Y yo aprendí Dijo